Bueno, al señor Diego Moneta, el actor mexicano, que por cierto es muy churrito, muy querido, muy amable, lo conocemos aquí en Colombia, por ser el protagonista de la bionovela de Luis Miguel. Pues les queremos contar que va a ser otro que se va a especializar en este tipo de papel, porque por el correo de las brujas nos enteramos que llegó a Cartagena a pasar vacaciones, a renunciarse, a conocer la ciudad, pero a presentar castigo porque lo invitaron a ser el protagonista de la bionovela de Carlos Vives, nuestro ícono de la música colombiana, especialmente en el Vallenato Fusión, aquí en el país. Ah, muy guardadas se tenían las noticias de la bionovela de Carlitos Vives. No señor, esta se va a realizar y les quiero contar además que en Cartagena no solamente está Diego Moneta, sino también otros actores de nuestra pantalla chica y del teatro, quienes fueron a presentar audición para otros roles alrededor de la vida de El Cantante. Así es de que ya, novela del señor Carlos Vives, que quién lo va a pasar a nadie, que quién lo va a producir. Se dice hasta el momento que Caracol para Netflix, pero será todo un éxito. Y si Diego Moneta está en Cartagena, es obvio, porque no se nos olvide que en Netflix fue donde se pasó la vida de Luis Miguel y quienes la produjeron. Pero entonces, como fue tremendo éxito, lo quieren asegurar con la historia de Carlos Vives. Ahí les debo la noticia.